Está sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Lo nuestro nunca tendrá frontera Tampoco el mar tiene barreras Dime entonces si hay quien impida Que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo otra cosa nos decida Está sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera ¡Gracias! 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 Solo voy a decirte lo que eres Y el desprecio que siento por ti Y aunque ruede mi vida en placeres No has de ver que te olvides de mí No lo niego que fui toda tuya Otra más que sació tu placer Otra más que rindió a tus locuras Un amor que tú hicieras perder Todo tiene su precio en la vida Con el tiempo ya tú lo verás Lo que hiciste de mí no lo olvides Tú también lo tendrás que pagar Si me ves por las noches rendida Ofreciendo a la venta mi amor Tú me hiciste tomar esta vida Tú me hiciste nomás lo que soy No loIAM y no dejó Bien, yo tengo toda questo ¡Gracias! ¡Gracias! Si me ves por las noches rendida Ofreciendo a la venta mi amor Tú me hiciste tomar esta vida Tú me hiciste nomás lo que soy Es por demás que hablemos No quiero explicaciones No quiero que me digas Que todo fue un error Tú escogiste un camino Que está lleno de espinas Una senda escabrosa Llena de fango y dolor Pobre de ti Si estás arrepentido Lo que tú hiciste No tiene ya remedio Tú escogiste un camino Que está lleno de espinas Recibe ahora el castigo Que por tu culpa Te ha mandado Dios Es por demás que hablemos No quiero explicaciones No quiero que me digas Que todo fue un error Tú escogiste un error Tú escogiste un camino Que está lleno de espinas Una senda escabrosa Una senda escabrosa Llena de fango y dolor Pobre de fango y dolor Pobre de ti Si estás arrepentido Lo que tú hiciste No tiene ya remedio Tú escogiste un camino Que está lleno de espinas Recibe ahora el castigo Que por tu culpa Te ha mandado Dios Que por tu culpa Te ha marchado Te aa